Vallenatos DJ Carlos Apolo Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame donde tú estés Piénsame yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Abrilio Cuello y Marta Mía No sé si se quiere Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Así soy feliz Piénsame donde tú estés Piénsame yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere aquí estaré siempre Sabes que sí mi amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y te querés mi amor Por siempre te amaré Y te querés mi amor De esa mujer lo mejor es tu hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hay anoche No hay odía Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor No hay roku Sin saber por qué Es ronda de mi tristeza Hoy no sé qué hacer En el amanecer Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se causa y turba mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Y bailando a escandrón Y cantando a escandrón Y escucha tu amor Me metiste en mi corazón Y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso que escucha tu voz Y un hechizo el toro de tu piel No me dejes con esta ilusión De darte cariño Eres la reina más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto Que hay en tu mirar Y reina linda A mi mundo le falta tu sol Con esos ojos Con tu color de miel Me hace suspirar Yo quiero habitar En este mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar Quiero explorar Este cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Sin la ilusión Que me domina Es Nato Isabel Y el vino Y el vino Listo Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños Son extraños Y mágicos No me creerás Y dirás Que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos No por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos No por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que de bien fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya que vienes Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma El tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el calor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos DJ Carlos Apolo Mezclando En vivo y en directo Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así No, no Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Lai, lai, lai Todavía no me acostumbro Al café hecho por sus manos No sabe igual No es como el tuyo Y yo Cuando siento tus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Pura mermelada.